En los tiempos de abuelito se bailaba el son así En los tiempos de abuelito se bailaba el son así Con su clave y su maraca, su guitarra y su bongón Y una botija de barro se bailaba el rico son Desde por la medianoche hasta que saliera el sol En los tiempos de abuelito se bailaba el son así En los tiempos de abuelito se bailaba el son así Bailaba Doña Julita o María de Isabel También bailaba Miguel y el discurso Nicolás Y abuelo con su botija, toca la meduga En los tiempos de abuelito se bailaba el son así En los tiempos de abuelito se bailaba el son así Con su clave y su maraca, su guitarra y su bongón Y una botija de barro se bailaba el rico son Desde por la medianoche hasta que saliera el son así Sopla la voz de abuelito, soplala Sopla la voz de abuelito, soplala Sopla la voz mi abuelito, sóplala Sopla la voz mi abuelito, sóplala Abuelito, baile cha cha cha, abuelito 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 Abuelito, baila cha-cha-cha, abuelito Oye Alfredo, toca tu violín, Alfredito Música 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 Sombra la voz de abuelito, sobrala Sombra la voz de abuelito, sobrala Música